Bienvenidos a las noticias de Honduras HND. Atentos a las noticias más impactantes de Honduras. ¡Comenzamos! El juicio que sentará en el banquillo al expresidente de Honduras, alcotráfico, fijado para el 18 de septiembre, ha sido pospuesto hasta el 5 de febrero de 2024, con el fin de tener tiempo de examinar el voluminoso material de la Fiscalía y la defensa. El cambio de la fecha se decidió en una audiencia celebrada ante el juez que instruye el caso, Kevin Castell, en el Tribunal Federal Sur de Manhattan. 5 de febrero del próximo año será la fecha en el que el funcionario hondureño Juan Orlando Hernández deberá presentarse a su juicio en una corte del Distrito Sur de Nueva York. Así lo decidió el juez Kevin Castell, quien confirmó la reprogramación. Asimismo, esta decisión abarca a Mauricio Hernández y Juan Carlos El Tigre Bonilla, quienes iban a comparecer ese día en audiencia de información clasificada y debatir los argumentos de la Fiscalía del Distrito Sur de Nueva York. En días atrás se confirmó que la defensa del expresidente hondureño, Sabrina Scherf, había solicitado aplazar la audiencia de información clasificada en este juicio que enfrenta el exmandatario por narcotráfico, pero al final no se le aceptó. Los tres estaban maniatados. Si el juez no acepta una moción presentada por la defensa de Hock, en el que estuvieron presentes el expresidente hondureño, así como el antiguo exjefe de la policía, Juan Carlos El Tigre Bonilla, Mauricio Hernández Pineda, expolicía y familiar del exmandatario. La audiencia de información clasificada y el juez Kevin Castel ha decidido reprogramar el juicio contra Juan Orlando Hernández, Mauricio Hernández Pineda y Juan Carlos Bonilla Valladares, el director de la Policía Nacional, para el 5 de febrero del año 2024. Le presentaron tres acusados a la sala junto con sus abogados. Recordemos que es una audiencia clasificada, audiencia de información clasificada. Dice de última hora, ha decidido el juez Kevin Castel reprogramar el juicio contra Juan Orlando Hernández, además Mauricio Hernández Pineda y Juan Carlos Bonilla, para el 5 de febrero de 2024. Sobre esta decisión que se ha determinado por parte del juez Kevin Castel ante esta audiencia de información clasificada del expresidente Juan Orlando Hernández Alvarado. Esta premisa de García nace después de que se celebrara la audiencia en contra de Hernández, por supuestas vinculaciones con el narcotráfico. La resolución del juez Kevin Castel fue reprogramar el juicio para el día 5 de febrero del año 2024. Esto debido a que la fiscalía, a la fecha de hoy, y a pesar de que han reiterado en muchas ocasiones que tienen no sé cuántos años, según ellos, en su historia, de investigar a mi esposo, en realidad no tienen toda la información lista para ser entregada a la defensa. Y por supuesto la defensa, en un acto arresponsable, no podía ir a un juicio a pocos días sin que se haya entregado toda la información y ni siquiera se haya comenzado a revisar la información clasificada, que es información exculpatoria en su mayoría a favor de Juan Orlando, donde puede comprobarse que mi esposo siempre fue un abanderado de la lucha contra el crimen organizado, que él nunca ha sido un narcotraficante. Y como yo muchas veces lo he dicho, y hoy lo digo en su medio, se trata de una venganza de parte de los narcotraficantes que están aprovechando, vengarse del único presidente que los ha combatido de frente y que ahora son los grandes testigos que tienen en Nueva York. Hombres violentos, narcotraficantes con fejos, a quienes la DEA nunca les quitó, ni siquiera sus propiedades, ni siquiera les incautó, y que hoy disfrutan de nuevas vidas junto con sus familias en Estados Unidos. Pero también esto se trata de una negociación geopolítica que fue dicha en uno de los medios de comunicación de su canal, donde un dirigente del Partido Actual de Gobierno reconoció que había sido una negociación sacar a mi esposo del país. Lo reitero, Juan Orlando es inocente, tienen cautivo a una persona que lo único que ha hecho es luchar de frente contra el crimen organizado. La Fiscalía de Nueva York no ha sido capaz de entregar toda la información a pesar de que según ellos tienen años de estar investigando a mi esposo. El acrónimo por el que se conoce al expresidente hondureño en su país, en la que pide que se le haga un juicio separado, los tres se sentarán en el banquillo al mismo tiempo. El abogado de Jock, Raymond Colón, había solicitado más tiempo para poder revisar muy bien el material, sobre todo de origen clasificado. Para poder preparar la defensa, el 18 de enero está prevista una nueva audiencia previa al juicio del 5 de febrero. El exmandatario hondureño que fue extraditado a Estados Unidos en abril del año pasado es acusado de recibir millones de dólares de carteles de la droga, entre ellos del narcotraficante mexicano Joaquín Archibaldo Guzmán Loera, condenado a caer en la perpetua en Estados Unidos y de crear un arcoestado durante su presidencia de 2014 al 2022. El acusado de 54 años se ha declarado inocente de los cargos. Colón expresó que teme que algunos de los coacusados puedan declarar en contra del expresidente para obtener una reducción de pena si colaboran con la justicia estadounidense. En una de las visitas del Chapo Guzmán a Honduras le dio un millón de dólares para financiar la campaña de su hermano Juan Orlando a la presidencia de ese país. El Chapo Guzmán tenía abierta, por lo que miramos, tenía abiertas las puertas en Honduras a la hora que él quisiera llegar. Lo que había exportado 250 toneladas de cocaína a Estados Unidos y que también ayudó a Hernández a enviar otras 40 toneladas en paquetes que tenían sus iniciales. Colaborado con dinero del narcotráfico en beneficio del Partido Nacional, sobre todo para apoyar al expresidente Porfirio Lobo. ...haya recibido, aceptado, recibí el dinero del Chapo. ...o puso a alguien para recibir dinero de él. Eso es 100% falso. Guzmán declarará en juicio del expresidente Juan Orlando Hernández. ...del expresidente de Honduras recurrirá a un arma de alto calibre para defender a su cliente. En el juicio, declare ni más ni menos que el capo de capos, Joaquín el Chapo Guzmán. Juan Orlando Hernández declaró no ser culpable de los tres cargos que se le imputan en Estados Unidos. Narcotráfico, posesión de armas pesadas y conspiración para la posesión del armamento. La defensa del expresidente hondureño denunció que le han dado tratamiento de prisionero de guerra y anunció que citarán a declarar a expresidentes de Estados Unidos como Donald Trump y al mismísimo narcotraficante Joaquín el Chapo Guzmán para defenderlo. Porque estuvieron con él cuando ellos querían algo de él. Ahora que él necesita su apoyo deben estar aquí para apoyarlo y declarar. Yo sé que algunas veces ellos van a tratar de evadir las órdenes judiciales pero en este caso sería bien importante que los jefes de Estado de Estados Unidos vengan a apoyarlo porque era su aliado principal. La Fiscalía de Manhattan asegura que Hernández recibió millones de dólares de cárteles de la droga para financiar sus campañas y que abusó de su poder para evitar el arresto de narcotraficantes. Hernández niega las acusaciones. Suscríbete a las noticias de Honduras HND déjanos tu like déjanos tus comentarios y no te pierdas las noticias más importantes de Honduras. Nos vemos en un próximo reporte.